Estamos en Cabeza del Buey, en Badajoz... ...aquí hay algunas de esas famosas traviesas extremeñas. Aún se puede ver el año de su construcción, 1920... ...hace 99 años. Tenemos unas traviesas todavía ahí en la vía de madera... ...entonces eso hace que el tren, aunque hay tramos que pone... ...que no puede ir a más de 50, es imposible que vaya a 50... ...va incluso a 20 o a 30. Pues mira, les afecta mucho sobre todo a los estudiantes... ...la mayoría de ellos montan en tren. Juanjo estudia en la Universidad de Cáceres... ...coge el tren dos días a la semana para ir al pueblo... ...tarda, si no hay ningún incidente, tres horas. El coche tardaría la mitad. Asegura que en este tramo el tren va tan lento... ...que incluso ha probado a echar una carrera al convoy... ...en burro. Tengo tres burros... ...y una vez estaba dando un paseo... ...por un camino cercano a la vía... ...entre Cabeza del Buey y Castuera... ...y hubo un tramo... ...en el que le di caña al burro... ...y fui más rápido que el tren. Los extremeños ya no quieren el ave... ...sólo piden un tren... ...al que un burro no pueda retar en velocidad. Cabeza del Buey y Castuera... ...el arroba que el miembro es el tren... ...el arroba... ...este, cepas, el arroba...